Ya sé que estoy piantado, 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 no me quema la luna robando pantallas, y un bolso y días tuve que ser en un bar, de baile alrededor de ahí, volás en ti. Ya sé que estoy piantado, 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 yo viro en esos aires del nido de unos ríos, de mi tan triste odio, volás en ti, el loco verde en ti, que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochece en tu pequeña soledad, por la gloria de tus ojos, vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acrobata de verte saltar, sobre la luz, por el tuve que estás en ti, enloquecí tu corazón, de libertad, ya vas a perder. Vamos, vamos a volar, querido mío, subita, subita mi noción superesporte, y vamos a correr por las cornizas, con una golondrina en el motor, de bien y te nos aplaudan. Viva, viva los locos que inventaron el amor, durante el día de un solado y grande, luego al sesino, va a dar, y sale a salvar la gente linda, loca, pero con tuya, qué sé yo, poco de un panario, con la risa, y te canto, y te canto a mi Dios. El héroe, loco, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!